Nuevamente el starting game se pone en marcha para dar paso a la largada de esta segunda carrera sobre 169 metros Premio, látigo, páselo, fulana, para el empleo de quinta categoría Donde nos funda la partida, el número uno y el número cuatro Ponga aplicaciones, hágalo, larga, larga, en la zona delantera Nadia, en la segunda colocación, lo hace Luz de Luna, en la tercera Exicau, en la tercera, Luz de Luna, los participantes van a ir a buscar sobre la recta puesta Prevale, en la delantera Nadia, en la segunda colocación, lo hace Exicau, en la tercera Luz de Luna, en la cuarta, Exicau, en la quinta, lo hace Filuco, quiere ir a cortar distancia, mostrarlo aquí Salo, los ejemplares van a recorrer los últimos 10 metros de carrera Siempre en la delantera Nadia, en la segunda colocación, lo hace Luz de Luna En la tercera, quiere acortar distancia por fuera Exicau, en la quinta colocación, Mastra Filuco, cerrando la marcha Exicau, los ejemplares van a recorrer los últimos 700 metros de carrera Prevale, en la delantera Nadia, en la segunda colocación, lo hace Luz de Luna Exicau, en la cuarta colocación, Exicau, en la quinta, lo hace Exicau, los ejemplares van a ir a buscar atrás La recta puede tomar contacto sobre el último codo Exicau, imponente Nadia, en la delantera En la segunda colocación, tiene acortar distancia por la puntera Esteu, en la tercera colocación, queda Luz de Luna, en la cuarta, lo hace Exicau, recorre en la mitad del último codo Cabe, se acabe, se alucinando por la primera colocación Nadia, Esteu, Luz de Luna, tomaron contacto Con el tiro derecho final, 400 metros final, eso nunca corta el disco Prevale, si Nadia, en la delantera A mitad de cárcel, tropezo Esteu Más otra luz de Luna, 200 metros finales, eso nunca corta el disco Nadia, Esteu, más afuera, lo hace Exicau 150 metros finales, por dentro de la escenaria Más afuera, tropezo Esteu, más afuera, lo hace Exicau Más otra luz de Luna, 200 metros finales, eso nunca corta el disco Por fuera, galopado, Exicau, más afuera, lo hace Exicau Más otro, cinco metros, cinco metros, cinco, dos, siete, diez Nueve, el canto de Macaron Chiara Más otra luz de Luna Más otra luz de Luna, Granny Javana, Hyat Más otra luz de Notre base